Catalogado como un importante salto cuantitativo y de calidad para la capital gastronómica de Chile, este martes se realizó el lanzamiento del Plan Integral de Seguridad Pública de la Municipalidad de Goncón. En el espacio cultural de la comuna se presentaron las principales medidas preventivas y de acción del nuevo sistema, el cual cuenta con una inversión municipal de cerca de 1.500 millones de pesos. Nosotros hemos sido un municipio que queremos innovar, que queremos ser parte de la solución y no el problema, y por supuesto hacernos cargo de las cosas que hoy día nos ocurren. Si bien es cierto, tenemos facultades limitadas con municipalidades, los alcaldes y alcaldesas hemos estado a la vanguardia de poder llevar los temas de seguridad pública. En Goncón hoy día estamos dando un salto importante. Hoy día no es necesaria una consulta ciudadana, hoy día sabemos que es un requerimiento ciudadano, que se trabaja con las juntas de vecinos cada día que estamos en la calle. El alcalde ha liderado una toma de decisiones que hoy día hace que la comuna de Goncón sea una comuna más segura. Hay innovación en tecnologías de prevención, pero por sobre todo una unión de trabajo muy importante con un municipio de nuestro país vecino, que es Argentina. Creo que lo importante es cuando las instituciones fortalecen su trabajo, cuando las instituciones tienen la capacidad de tomar decisiones. Las decisiones del alcalde además han estado apoyadas por un consejo municipal, pero por sobre todo por vecinas y vecinos. El plan contempla distintas iniciativas, tales como aumentar el número de patrulleros y la adquisición de más vehículos y elementos tecnológicos para el combate y la prevención del delito, incluyendo una aplicación móvil que permitirá avisar rápidamente a las centrales de emergencia y a los vecinos cercanos en el incidente. De igual forma, estará funcionando el denominado número único 4122, que otorgará mayor velocidad de reacción de los equipos de seguridad municipal ante situaciones delictuales. También otra medida determinada será el comienzo de los turnos de 24 horas del patrullaje de seguridad pública, medida inédita en la comuna. Con Concon hoy día estamos dando un salto importante, y ese salto es el número único de seguridad pública, el sistema de alerta comunitaria y el patrullaje a 24 horas, que pudiera parecer algo común, pero Concon no lo tenía. Hoy día está disponible para toda la comuna y para todas sus vecinas y vecinos. Y por eso decidimos dar un gran salto. Es un trabajo de un año, donde hay más de 1.300 millones en inversión, que además incorpora todo el nuevo sistema de cámara de televigilancia y un nuevo edificio de seguridad pública para la comuna. Por lo tanto, esto es una necesidad, es una urgencia, y Concon hoy día lo requiere. Ambos sistemas fueron mostrados en tiempo real a la ciudadanía para dar una muestra de cómo irá funcionando cuando se pongan en marcha desde el 15 de mayo. Dentro del plan de seguridad se une la integración de un sistema de alarmas comunitario, o SAC, una tecnología entregada por la comuna trasandina de Godoy Cruz, con la cual se busca dar inmediatez a los avisos de emergencia de los distintos sectores de Concon. Es una iniciativa muy importante que yo celebro que el alcalde de Concon la esté implementando en este momento, en este día. Nosotros en Godoy Cruz ya tenemos más de 15.000 personas que la están utilizando y es un sistema con una app que funciona en el teléfono y que reporta un centro de monitoreo con distintos botones, que pueden ser no solamente un robo, sino que tenemos un botón de pánico por emergencia, tenemos un botón de pánico para incendios, para violencia intrafamiliar, para violencia de género. Concon en el último tiempo ya había implementado mejoras en materia de seguridad, pasando de tener 4 a 30 patrulleros municipales que resguardan la comuna, además de 8 vehículos que acompañan las labores fiscalizadoras conjuntas a carabineros. Próximamente se va a licitar otra medida que busca modernizar y actualizar el 100% del actual sistema de cámaras de televigilancia, agregando 14 nuevos puntos a los existentes. Las autoridades estiman que se podrá contar con esta medida operando para el mes de septiembre.